Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Siéntense por favor Una vez captada su atención Dijera alguien ¡A suerte y contigo! ¡A suerte y contigo! Miren, siéntense porque vamos ahora a hacer la prueba corta Vamos a hacer la prueba corta, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba corta porque han intervenido los compañeros Y yo vi que sacaron papel y lápiz Y yo puedo preguntarle a cualquiera de los que está aquí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, señor rector? Bueno, saludarlo a todos y a todas Está pegando el sol por allá Y alguna persona que tiene la piel delicada se fueron para este lado Comentario sano, ¿verdad? Lleguen la piel muy delicada, pues, se cambiaron de lugar para acá Pero bueno, miren Una iniciativa del hermano presidente Nicolás Maduro Compañero presidente De reunir al Congreso de Jóvenes Escuchar la opinión de los jóvenes Y nada mejor que en el marco del décimo aniversario de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez Escuchar a nuestros jóvenes que opinan de su futuro, ¿no? ¿Qué va a hacer de esta juventud de la que viene detrás? Yo lo que siempre le digo, como aprovecho que hay unos compañeros que no son del Partido Socialista Unido de Venezuela Inclusive hay compañeros que no están en ningún partido Sino que son de Movimiento Socialista Unido de los partidos que no tienen nada que ver con la revolución Pero están aquí presentes y los tratamos como hermanos, como hermanas, sin ningún tipo de problema Como debe ser entre venezolanos, ¿ves? Porque el tema de la juventud trasciende a un sector Solo recordarle lo que le digo a los de la JPSUV siempre hoy Son jóvenes dentro de 10 años A lo mejor ya no Y tendrán que dar su espacio a los que vienen detrás Y lo mejor para eso es preocuparse y procurar que los que vienen detrás de nosotros vayan formándose Para recibir la responsabilidad de las tareas que hacía bien la revolución disponga otorgar Y el comandante Chávez, muchachos Voy a hablar quizás de la generación de mi querida compañera Carmen Por ejemplo, yo fuese a cumplir 60 años el mes que viene Cumpliría 60 Pero pasé dos años preso y no lo voy a meter, ¿verdad? No, no debo No debo meterlo Y fue una generación Esa generación se perdió ¿Ustedes sabían? Esa generación, una generación perdida en el espacio, en el tiempo En lo común se perdió, Pedro ¿Por qué? Porque los gobiernos de la época se tomaron la molestia bien detallada de buscarlos De perseguirlos y de aniquilarlos De aniquilarlos Se impuso el terror El terror Para hacer política Hace 40 años Había que hacer política un joven escondido A menos que militar en los partidos políticos que gobernaban este país Teníamos que hacer política escondidos Al joven no le dejaron otra alternativa De expresar su opinión Que irse a la guerrilla De ahí vienen estas canciones de Ali De ahí vienen esas canciones de Ali, ¿ves? Del yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy De ahí viene toda la historia De la juventud Algunos sobrevivimos Bajo circunstancias Que la misma vida Nos puso, ¿no? Pero fíjense Que Once mil y tantos jóvenes Once mil trescientos jóvenes Fueron asesinados O desaparecidos durante la Cuarta República Esto está documentado Esto no estoy yo inventando nada De los cuales hay aún tres mil Tres mil Que sus cuerpos no aparecen Fueron desaparecidos Asesinados y desaparecidos Muchachos iban A las casas Donde estaban haciendo un velorio El velatorio A la funeraria donde estaba el velatorio Y se robaban el ataúd No estoy mintiendo Se robaban el ataúd Desaparecían el cuerpo A otros se los llevaban de su casa Detenidos Y los asesinaban Los llevaban a unas cosas Que llamaban teatros operaciones Los teatros operaciones No era otra cosa Que un centro de torturas Donde la doctrina de la Escuela de las Américas Se impuso Aquí en nuestro país A los muchachos en la guerrilla Le cortaban las manos Abandonaban los cuerpos Y se traían en un saco Las manos de los muertos Hoy Quedan muy pocos De esas personas vivas Ellos se sentían orgullosos De lo que hacían Y contaban la historia De lo que hacían La mayoría de esos muertos Que aparecían Tiros de gracia Masacres Como Cantaura Yumares Las coloradas No había derechos humanos No había nada Que defendiera la juventud Previo al año 92 Que hablaba Carmen La hermana Carmen Hubo más de 90 jóvenes Asesinados Recuerdo así Claro, muy claro, muy claro El Unos muchachos Que los atropelló Un Un autobús Cuatro Les pasó por encima Cuatro estudiantes El autobusero Era un policía El autobusero No era autobusero Era un policía Que cargaba el autobús Era una represión Continua Persecución No se podía hacer política Para nada Había Había partidos De izquierda Y los partidos de izquierda Tenían Su grupo clandestino No les quedaba de otra Esos grupos clandestinos En su mayoría Fueron infiltrados Por los organismos De seguridad Colocaron allí En los grupos clandestinos Personas Policías De inteligencia Y así Iban masacrando Uno a uno Los mal llamados Sapos Una política Bien Bien hecha Y bien Bien diseñada Y bien ejecutada El terror De los desaparecidos Comenzó aquí en este país Aquí en Venezuela Pero aquí siempre gobernaba Un partido ADE o COPEI Que eran la expresión De lo que dijeran Los Estados Unidos De América En verdad no gobernaba Ningún Presidente Aquí en Venezuela Gobernaban desde allá De los Estados Unidos La mayor riqueza Venezolana El petróleo Se lo robaron Se lo robaron Y llegó Todo lo que se robaron Los ingresos petroleros Llevaron al país A la quiebra Y con la quiebra Medidas de corte Mal llamadas neoliberales Que no es otra cosa Que un disfraz Del capitalismo O de la forma capitalista Y a este pueblo No le quedó otra Que alzarse Y salir a la calle En el año 89 27 y 28 De febrero Del año 89 Cuenta la leyenda Cuenta la historia Que en el Ministerio De la Defensa Notaban Cuántos muertos Iban El parte pues De los muertos Un compañero Amigo Compañero Comandante Chávez Amigo nuestro Dice que cuando Llegaron a 3.600 Muertos Dejaron de anotar Borreza Pizarra 3.600 muertos Asesinados Recogían Los cuerpos Con Pailoder En las calles Y detrás Iba un Un Volteo Y echaban Los cuerpos En ese volteo Les echaban Cal encima Y de ahí Se iban Al cementerio General del sur Los tiraban En una fosa Común Que le pusieron Al nombre Saben como Le pusieron El nombre La peste Fue el nombre Que le pusieron Así trataron A nuestro pueblo Así trataron A nuestro pueblo La peste Todo el que salió A la calle A protestar Era una peste Pues Y lo enterraron Allá en la peste Hubo comité De familiares De las víctimas Aquí no hubo Derechos humanos La ONU No existía La comisión Interamericana La OEA Nada de eso Estados Unidos Nunca dijo nada Al contrario Felicitaron Al presidente Al asesino Carlos Andrés Pérez Por la forma Democrática Como solucionar El problema Más de 3.600 muertos En este país Y todo lo que vino Después de eso Y todo lo que vino Después de eso De manera que no fue fácil Para nuestra juventud Sobrevivir No fue fácil Nosotros Yo estaba Recién graduado En la academia Yo soy graduado En la academia En el 87 Y uno Recién graduado Y lo vimos La fuerza armada Salió a atropellar A un pueblo A asesinarlo Y los políticos Dieron un paso A un lado Un paso atrás Nadie asumió Responsabilidad Excepto aquel Ministro de la Defensa Que salió A hablar Y lo dejaron hablar Para que la fuerza armada Cargara con toda la culpa Ítalo del Valle Se llamaba así Y uno Uno observa eso Repito El imperialismo Veía Sus alumnos Formados Acabar con un pueblo Y después salimos Nosotros El 4 de febrero Jóvenes Levanten la mano Los que tienen menos de 30 años Perdón Perdón Los que tienen más de 30 años Sin pena Quienes tienen 29 Quienes tienen 28 Quienes tienen 27 26 25 24 23 22 21 20 19 Aquí un gentío coleado Entonces Y uno Joven también El comandante Chávez Tenía 30 y qué 36 años Tenía el comandante Chávez Un joven ¿Verdad? Un joven 36 años Yo tenía Ya para 37 Yo tenía 27 Ya para 28 Y uno Uno O mejor dicho Nosotros No encontramos otra manera De expresar Lo que teníamos que hacer Sino Con una rebelión Nos acusaron de todo De todo Nos señalaron lo primero En el congreso En un debate Un senador Dijo muerte A los golpistas Si pudiesen Si nos hubiesen podido Fusilar Lo hubiesen hecho Persiguieron a nuestra familia Como yo le digo A alguna gente Nadie Nadie vio un cartelito Diciendo Liberen a Hugo Chávez En la OEA En la ONU O Estados Unidos Preocupado Por la salud De los oficiales Que participaron En el alzamiento militar Por eso Cuando uno ve Que Estados Unidos Se pronuncia Por los que quemaron Vivos a seres humanos Uno no tiene dudas Que Estados Unidos Ordenó la quema De esos seres humanos Y son los jefes Pues Cuando Estados Unidos Se preocupa por un psicópata Como Leopoldo López Es que ellos están Detrás de Leopoldo López Afortunadamente Y gracias a la vida Pues que nunca ocurrió eso Que saliera la OEA A decirnos Liberen a uno Liberen al otro No les debemos nada A estas alturas No les debemos nada Y así llegó El comandante Chávez Y nos fuimos A una campaña A veces Sin dirección política Solo por el instinto Supremo Del comandante Chávez Y su sentido De la política La campaña del 98 Y llegábamos A veces A pueblos Por ahí había una foto Que era la realidad De cuando llegábamos Un camioncito Un camioncito ¿Cómo se llama? De plata banda Dos cornetas O sin cornetas Y el comandante Chávez Con un megáfono Y diez personas abajo Y no nos rendimos Y decía el comandante Tenemos que venir Otra vez para acá Y al mes Estábamos otra vez En ese sitio Y la gente Comenzó a conectarse En la política Con un ser Como Hugo Chávez Con un Extraordinario ser humano Como Hugo Chávez Porque en lo humano Ya estaba conectado Cuando salió Aquel 4 de febrero Es decir Por ahora Una conexión humana ¿Ves? ¿Y qué rol jugaba La juventud? De ese año De esos años Años 98 Pedro dice Que ellos se organizaban Alrededor De El comedor Para arreglar la cancha ¿Qué los motivaba? Los logros Los planes Pequeños ¿No? De cada quien En su sector En la comunidad Pero no había El gran plan De la nación Con la juventud No existía El gran plan De la nación Con la juventud Y el comandante Chávez Genio político Como lo es Si se dio cuenta Que faltaba algo Que un proyecto Político No puede estar Encarnado Por los mismos Dinosaurios Toda la vida Que debe ser capaz De Renovarse Constantemente De presentar Nuevas propuestas Nuevas alternativas Y el hermano Presidente Nicolás Maduro Lo anuncia A su manera Con el cambio De época O lo percibe Con el cambio De época Que tiene Conexión directa Bueno Con lo que vivimos La pandemia Pero tiene mucho Que ver Con la inmediatez De cómo se Transmiten Las cosas De cómo Se informa El mundo Ya no es lo mismo De hace Cinco años Y todo Cambia muy rápido Pareciera Que hay Un nuevo Orden Mundial China Fue capaz De sentar A Irán Y Arabia Saudita Y firmaron Un documento Para mejorar Las relaciones Y hermanar Las relaciones Eso era Impensable Hace Hace Cinco años No había Manera De pensar Eso Nuevo Orden Mundial Asoma Asoma Y para Esta juventud Nuestra juventud Ustedes Que son Nuestra juventud Hay ese Cambio De época Presente Por eso Yo les digo A ustedes Que son jóvenes Ahorita Pero los Que tienen Treinta Cierren Los ojos Dentro De diez Años Tendrán Cuarenta Así es Esa es la vida Seguirán Siendo De la JPSUV Como Víctor Y Pedro Y Inaúm Que siguen Siendo La juventud Pero así Es la vida Ahora Ustedes Deciden Si ustedes Le cierran La puerta Al futuro Y se convierten En Un pequeño Grupo Que quieran Monopolizar Hasta que Respiren O Piensan En grande O Piensan En grande Y comienzan A Más que Compartir A ser Parte Del futuro A ser Parte Del futuro El Presidente Asoma Una Una Gran Misión Juventud Venezuela Es un Nombre ¿Cómo se llama? Propuesto Amplio General ¿En qué Consiste La Gran Misión Juventud Venezuela O ¿En qué Consistirá? ¿Quién Le va a dar Consistencia A esa A esa Gran Misión? Es Es Solo Para Los Chavistas Sería Un Error Pensar Que Es Solo Para Los Chavistas Sería Un Error Para La Juventud Porque La Juventud O En La Juventud Es El Futuro De La Patria Y De 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 Que Los Acompañaron Que Ellos Han Visto Vicios Vicios Graves Terribles Como El La Corrupción Vicios Graves Terribles Como El De La Burocracia El Del Amiguismo El Del Grupismo El Del Tráfico De De Influencia Seamos Capaces De Detectar Eso Pero Con Cosas Muy Concretas Cosas Muy Concretas Hay Es Transversal En La Juventud Y Creo Que Por Ahí Si Da Mi Humilde Aporte Para Esto Hasta El Perro Está Aquí Se Vino A Se Vino A Que Le Toca Hay Es Transversal La Cultura Es Uno ¿Verdad? La Cultura Y Dentro La Cultura Hay Amplios Espectros Pareciera Que La Música Es Transversal También Porque Pudiera Uno Pensar La Pintura Parte De La Cultura Pero No A Todos Les Gusta Eso Pues Pero Pareciera Que La Música Le Gusta La Mayoría De La Juventud El Deporte Pareciera En Su Distinta Faceta De Manera General Pareciera Que También Es Transversal Hay Otros Y Hay que Desarrollar Algunos Otros Por Ejemplo Deberíamos Desarrollar El Amor A La Patria Un Eje Transversal Nada De Lo Que Pueda Plantearse En Una Gran Misión Venezuela Juventud Venezuela Juventud Venezuela Tiene Sentido Si usted No Ama La Patria Si usted No Es Capaz De Defender Su Patria Y Para Defender Lo Usted Antes Tiene Que Amar La Patria Amar La Patria Que No Importa No Importa En Que Color Político Usted Milite Pero Usted Sabe Que Usted No Puede Entregarle La Patria A Ningún Imperio Del Mundo Porque Usted No Le Pertenece A Los Hijos Suyos Y A Los Hijos De Sus Hijos Y A Los Que Vienen Por Delante Que Nosotros Seamos Capaces No Pedimos Aquí Nosotros No Hemos Pedido Gran Cosa Se lo Hemos Pedido Y Exigimos Que Nos Respeten Como País Que Nos Respeten Como País Lo Que Ha Ocurrido Contra Este País En Los Últimos Ocho Años Quizás Nueve Años Es Imperdonable Es Imperdonable Pensando Que Con Eso Bueno Vamos A Salir De Nicolás Maduro Y Se Acaban Los Problemas Hay Que Acabar Con La Revolución Bolivariana Y Entonces Van Y Le Entragan El Al Diablo El Imperialismo Yo Le He Dicho Estados Unidos No Está Interesado En Comprar Petróleo Venezuela Muchachos Jóvenes Estados Unidos Está Interesado En Robarse El Petróleo De Venezuela Robárselo Así Como Nos Han Robado La Plata Del Oro De Los Depósitos Siglo Ellos Quieren Robarse Nuestro Petróleo Quieren Llevárselo Sin Pagarle Ni Medio A Nadie Eso Era Lo Acordado Con Los Malos Hijos Era Lo Acordado Con Los Malos Hijos Que Pidieron Invasiones Que Activaran El Tiar Que Lanzaran Bombas Que Usen Drones Para Asesinarnos Invasiones Golpes De Estado A Cambio De Que Estados Unidos Los Ayuda Pero Ellos Se Llevaban Nuestros Recursos Naturales No Puede Ser Que Un Joven No Importa De Que Partido Piense De Esa Manera Y Debería Ser Un Debate Que Deberían Llevar A Las Instancias Que Tengan Que Llevar Porque El Mensaje Va A Ser El Mismo ¿Ves? No Pero Nosotros Podemos Ser Y Que Tiene Que Estados Unidos No Puede Ser Amigo De Nosotros Está Bien Pero Los Amigos No Roban Al Amigo Y Eso Es Lo Que Ellos Quieren Los Amigos No Le Imponen Cosas A Sus Amigos Los Amigos Comparten Conviven Conviven ¿Ves? Y Lo Hemos Dicho Aquí Está Todo El Petróleo Que Quieran Todo El Hierro Que Quieran Todo El Gas Que Quieran Páguelo Venezolano Y Las Venezolanas Cuando Miren En el Peor Momento De La Pandemia En El Peor Momento De La Pandemia Apareció El Tema De Las Vacunas Y El Presidente Nicolás Maduro Intentó Comprar Vacunas Para Los Venezolanos Y Las Venezolanas No Pudo Comprar Las Vacunas Porque Estaban Siendo Sometidos A Sanciones Y A Presiones Porque No La Podíamos Pagar Y Uno Lo Dice Hoy Pero Las Vacunas Llegaron A Venezuela Vía Contrabando Y Que Hizo El Presidente Nicolás Maduro Formación Aquí Los Chavistas Pónganse A este Lado Vacuna Para Los Chavistas Los Que No Son Chavistas No Hay vacuna Vacuna Para Todos Los Venezolanos Y Las Venezolanas Eso Permitió Hoy día Nosotros Exhibir Ante El Mundo Que La Pandemia En Venezuela Salvo Los Casos Dolorosos De Pérdida De Hermanos Y Hermanas Tuvo En Venezuela Uno De Los Mejores Resultados De La Política Del Estado De La Política Del Estado Y Recuerden Lo Que Decían Aquí En Venezuela Que Este Iba A Ser El Epicentro De La Nueva Mortandad En El Mundo Por Aquí En Venezuela La Academia De Ciencias Médicas Dijo Que Iban A Dispararse No Se Cuántos Miles Por Minuto El Apocalipsis Pues Y Nosotros Salimos Adelante Y Este Pueblo Salió Adelante Pero Hubo Una Posición Firme Del Gobierno Y Fuimos Y Le Conseguimos Las Vacunas El Presidente Conseguió La Vacuna Con Los Alimentos Ha sido Peor No Podemos Vender Nuestro Petróleo Ahora Muchachos El Que Creea Que Eso Terminó O Va A Terminar Pronto Bájese Esa Nube Bájese Esa Nube Ellos Ellos Van A Seguir Ellos No Quieren Que Que La Revolución Continúe Una Gran Campaña Contra Este País Una Gran Campaña Contra El Futuro Ustedes Ustedes Recuerdan Al Comandante Chávez Cuando Hizo Una Reflexión Sobre El Tema Me Iría Demasiado Y El Comandante Chávez Dijo ¿Cómo Te Vas A Ir Muchacho Muchacha Quédate Aquí En tu País Siéntelo No Te Vaya El Comandante Chávez No había Ocurrido No había Ocurrido Y El Comandante Chávez Lo Percibió Después Vino La Campaña Mediática Radio Televisión En Los Cines Películas Como Esas Más Series De Netflix ¿Ustedes No Ven Las Series De Netflix Ahorita Hay Series Y Ponen Venezuela Como Un País De Delincuentes Una Gran Campaña Mediática Y Le Joven Vete De Venezuela En Venezuela No Hay Futuro Claro Que Hay Futuro Aquí En Venezuela El Futuro Está Aquí En Este País Aquí Está El Futuro Ahora Ustedes Se Quedaron Corrieron Los Riesgos Corrieron Los Riesgos Los Grandes Riesgos Los Han Corrido Ustedes Porque Decidieron Quedarse Bienvenidos Y Ojalá Pudieran Venirse Todos Los Que Se Han Ido Pero Por La Cuenta Que Yo He Sacado Solo Como Reflexión La oposición Dice Que Se Fueron Siete Millones De Personas Según Ellos De Donde Van A Sacar Gente Entonces Para Hay Unas Elecciones Ya Los Números No Me Cuadran A Mí Pero Bueno Ese Problema De Ellos Porque Un Niño No Se Va Solo Para 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 El Extranjero ¿Verdad? Se Va Una Persona Adulta Porque Va A Trabajar Siete Millones Pensemos Que De Esos Siete Millones Que Dicen Ellos Cinco Tienen Edad De Votar Votaban Veinte Quedan Quince Saquen Sus Cuentas Bien Señores De Oposición Porque No Le Van A Cuadrar Los Números No Le Van A Cuadrar Los Números No Vayan A Decir Que La Gente Se Vino La Última Semana Porque No Les Van A Creer Algo No Cuadra En Esos Números Bueno Esa Campaña Contra Los Jóvenes Y Ustedes La Aguantaron Los Que Están Aquí Se Aguantaron Pasaron Trabajo Si Pasamos Trabajo Si Nos Pasamos Dolores Si Pero Aquí Estamos Luchando Todos Los Días Y Nosotros En Algún Momento Nosotros Nos Vamos Los Que Estamos Aquí Mayorcito Nos Vamos Nos Vamos Pero Quisiéramos Irnos Y Dejar Lo Que Hemos Venido Haciendo En Buenas Manos Yo Le Comentaba A Nicolás Ernesto Temprano Que Ernesto Tiene 32 Años Yo En los 32 Años No Sabía Política Nada Nada Estaba Saliendo De la Cárcel Un Poquito Más Pues Perdido A nosotros Nos Metimos En Política Y Nos Metieron Una Transfusión De Política Con El Comandante Chávez Un Día Me Preguntó Él A mí ¿Por qué Tú No Eres De Quinta República Y Le Dice Yo Ustedes No Ustedes Vienen Batallando Desde Hace Desde Que Son Unos Niños Unas Niñas Desde La Ove Desde La Organización Comunitaria Desde Las Luchas Populares Y ¿Saben por qué Entre otras Cosas Vienen Batallando? Perdóneme Que lo diga Al estilo De Darío Porque Pueden Hacerlo En Otra Época No Se Podía No Se Podía Hacerlo Vean La Diferencia Ustedes Lo Pueden Hacer No Hay Excusas Ahora No Hay Excusas Ahora Y Lo Pueden Hacer Y Lo Están Haciendo Y Yo Les Voy Decir Lo Están Haciendo Bien Lo Están Haciendo Como Corresponde Tomen De Los Más Viejos De Nosotros Tomen Las Cosas Buenas No Las Cosas Malas No Las Cosas Malas En Política En Miren En Política Es Muy Común La Traición Muy Común Porque La Política Siempre Ha estado Acompañada De La Ambición Personal O De Grupos Sí Tautismo ¿Han Escuchado? Le Ha Pasado A Alguien Eso No Es Nuevo Les voy Dice Eso Es Muy Viejo Ustedes Tienen Que Desterrar Eso De La Hacer Política Y Este País O lo sacamos todos juntos, o este país se hunde con todos nosotros adentro. No hay forma. Ahora, nos toca a nosotros hacerlo. Ahora, a un joven, al rol, yo le voy a decir algo. Ustedes tienen prohibidas muchas cosas. Tienen prohibidas muchas cosas. Tienen prohibido corromperse. Prohibido. Tienen prohibido abandonar la lucha. Tienen prohibido exponerse en cosas que pongan en peligro su propia vida. Es más, tienen prohibido morirse en esto. Cuídense. Cuídense, cuídense, cuídense. Uno, uno escucha, murió un joven, ay Dios querido, qué dolor, ¿no? Porque uno inmediatamente lo transfiere a sus hijos, ¿no? Sus hijos. Y pensamos, ¿qué pasó? Nos descuidamos. Nos descuidamos, lo dejamos solos, lo abandonamos. No lo atendimos. Entreayudémonos. Tienen prohibido, ustedes tienen prohibido pelearse entre ustedes. Tienen prohibido eso. Póngaselo como norma. Póngaselo como norma. ¿Qué le pasó ahí? No, no, vale, hay muchachas, vale. Por ejemplo, yo como vengo del Furrial, allá ni sol pega. Ni sol. Hoy está, todavía. Todavía ya está nevando en este momento. Todavía hay nieve, se consigue nieve. Miren, miren, ustedes tienen prohibido, todo eso se resume en una cosa. Tienen prohibido fallar. Ustedes no pueden fallarle a la patria. Asuman esta tarea como una tarea de patria. Compañera Grecia, llevémosle al presidente toda la recomendación. Todas las propuestas. ¿Sabe quiénes a veces? ¿Quiénes a veces tienen idea? Los más viejos a veces tienen idea. Porque nosotros pasamos por ahí y no pudimos. Y no pudimos, ¿ves? Y es bueno de vez en cuando escuchar a la gente para que, para plasmar ahí la propuesta. Y que el presidente cuando, cuando anuncie la gran misión, uno, uno sienta, bueno, que no solo hay una propuesta seria, concreta, sino que sea realizable, ejecutable, tangible. Nadie les dice, no pongan ahí que quieren ir para la luna, porque no los vamos a mandar para la luna. Pero ¿saben qué? Si los vamos a mandar a trabajar por esta patria. Entonces hay que buscar la manera de trabajar por esta patria. Si hablaba, hablaba en aún de cuando se inició la misión Sucre, Chávez, Chávez, pues. Y en aún hablaba de que se registraron más de 400 mil jóvenes en las plazas Bolívar, fue eso, una asamblea en las plazas Bolívar. Yo debo corregir en aún, no solo fueron jóvenes. No, no, no. Fueron personas, inclusive algunas bien adultas, que no tuvieron el derecho a la educación. No tuvieron el derecho a la educación. Y el comandante Chávez se propuso como meta para la juventud y para todos los venezolanos, una educación libre, gratuita y de calidad. Yo les puedo contar cómo eran las cosas de esa época. Él habló de la UNEFA. La UNEFA antes se llamaba Iufan. Yo sí graduaba del Iufan. Y éramos 600 alumnos a nivel nacional. ¿Quiénes son graduados del Iufan aquí? De la UNEFA, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos. ¿Quién más de la UNEFA por allá? Eso era lo que se graduaba en un año. No, no, en el Iufan. Una promoción, una promoción, seis o siete personas. Así era, terrible. Y le escondían detrás de una cosa que llamaban excelencia educativa. Mentira, eso era una persecución en caliente, pudiéramos decir. Y el comandante Chávez dijo, tenemos el brazo de la UNEFA, de la Iufan, y lo convirtió en la UNEFA. Hoy la UNEFA tiene presencia en todos los estados de nuestro país. Una política, ¿ves? Una política concreta, propia. ¿Cómo organizar a todos los que se han graduado en la universidad bolivariana? Yo les decía, en el partido, les decía la vez pasada, recuerda, Mervin, el tema de los médicos integrales comunitarios. Ahorita se graduaron mil setecientos. ¿Para qué son los médicos integrales comunitarios? Para que estén en el barrio, en la comunidad, como dice uno ahí, patemingo, donde duele, donde la madre tiene su carajito y no tiene por dónde llevarlo, pero está su médico del barrio, su doctora del barrio, ¿ves? Y algunos compañeros se graduaron en misión en medicina integral comunitaria y se fueron de Venezuela. Falta, falta el componente de amar la patria. Esa debe ser una materia de primer grado, de segundo grado, tercero, cuarto, quinto, hasta graduarse, bachiller y la universidad todos los días. Amar la patria. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer por ustedes, muchachos. Véanse las caras. Véanse las caras. Véanse las caras porque ustedes se van a encontrar durante muchos años. En estos días hicimos un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSUV. De la JPSUV. De las generaciones fundadoras. Y ahí se encontraron, compañeros, que siendo de la generación fundadora tenían cuatro, cinco y seis años que no se veían. O sea, pasaron por ahí y no ocurrió nada en esos seis años como para mantener un mensajito, una conexión. Crítica y autocrítica. Crítica y autocrítica. Aquí debería haber una lista, compañera Grecia, con todos los que están aquí. Con los números de teléfono y correo, lo que tengan. ¿Ves? Y entonces tú te la llevaste. No son muchos, son 1.100. Pero yo voy para el Estado de Anzuategui y llamo a los compañeros de Anzuategui que están en mi lista. Mira, voy para Anzuategui. ¿Será que nos podemos ver? Voy para el Estado Huarico. Voy para el Estado Huarico. Voy para el Estado Apure, para la fiesta de El Orza. ¿Dónde están? Voy a un Estado. Yo llamo al que está ahí. Mantengan ese contacto. No dejen que se pierda, no dejen que el teléfono celular sustituya el valor de un abrazo, de la amistad, del cariño, del compañerismo. No lo permitan. Construyan ustedes con sus propuestas esa gran misión. Nosotros vamos a ayudar. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho y lo ha pedido. Ha rechazado, yo creo que él lo ha dicho, ha rechazado el intento de lanzar la misión porque él dice, ¿dónde está la sustancia? Vamos a sacar algo para que no sirva. ¿Dónde está la sustancia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a cambiar? ¿Qué es lo que vamos nosotros a concretar? Les toca a ustedes. Porque sería muy feo que se reúnan el consejo de ancianos del partido conmigo al frente y digan, esta es la gran misión Venezuela Joven. ¿Verdad que no? Porque ustedes se han convertido, gracias a Chávez y gracias a esta revolución, y eso vale para cualquiera, en protagonistas. Ustedes son participativos y son protagónicos, ustedes no son representativos, ustedes tienen voz, ustedes tienen votos, ustedes son voceros. Bueno, ustedes tienen ese poder para tomar las decisiones. Ustedes fueron electos y electas, algunos, otros vinieron aquí de los partidos aliados, pero son los voceros en su partido. Les toca a ustedes, pues, entreguenle en estos días de debate esa información. Y la misión no empieza ni termina el día que el presidente lo diga. La misión debe ser capaz de renovarse, reinventarse, reconstruirse, para avanzar, para no quedarse atrás. Porque si no, ustedes van a construir una misión de la juventud solo para esta juventud que está aquí. Y los que vienen detrás, ¿qué le van a dejar? Esa gran misión debe sentar las bases para la Venezuela en los próximos 50 años. Y le corresponde a esta hermosísima asamblea, Congreso de Jóvenes, hacerle ese aporte a la patria. Dios los bendiga y Dios los bendiga a todos y a todas. ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Que viva la juventud de la patria!